Y digo que no te le caes, yo te que mi papi sabe que mi peon que se jugó Y entonces me quede aguantar, yo que la caja es legal, es todo y la policía y malo no doy yo no Hay legalización, pobre chiste, soy el otro de los niños